Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo a otro episodio de Ark Genesis Y bien hermanos, vamos a hacer algo interesante, cuanto mejor Como sabéis, lo que quiero hacer es tamear en el océano esos bichos gordotes o grandes Necesitamos hacer kibels, entonces para hacer kibels necesitamos huevos Actualmente solo podemos usar huevos de rex, huevos de trite Necesitamos, pues como son 5 kibels diferentes, necesitamos, bueno y de magmasaur también, claro Necesitamos coger otras cositas A ver, ponte aquí A ver que tenemos Anquilo Ledericus 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 Creo que no servía Anquilo A ver Anquilo Anquilo A ver que ya se han reducido mucho los huevos He Vale, y esto lo disparamos con el rifle largo Largo Ok Un momento Se hacían aquí, ¿verdad? Biotoxina Biotoxina Vale Vale Vamos a buscar determinados Animalitos Vale Vale Le cojo la araña Espero no arrepentirme Un lag Claro, acabo de llegar aquí La va a ir todo fatal Pero bueno Pero bueno Mucha copiada Nada, que no quiero saltar Como andando Como andando también va bastante rápido Bueno, vamos a ir de momento así Y ya está A ver Vamos a poner Mi visión Mi visión A ver Yo Más por la tierra Así que a ver si bajamos de aquí A ver ¿Qué es eso que hay allá arriba? ¿Qué es eso que hay allá arriba? ¿Achí? ¿Achí, no? Madre mía ¿Achí allá arriba tú? Pues... Pues me sirve, ¿eh? Vaya No sé cómo Tu irme bien, ¿eh? Como no sé cancelar la tela de araña Tenemos un problema Tenemos un problema A ver si así lo podemos ver Y bueno Si es fuera la araña mejor, gracias ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hay allá arriba? El mar... ¿Qué es lo que hay allá arriba? ¿Qué es lo que hay allá arriba? Bueno, rumida está Que no, que quiero el árbol Mal va, si no me sale A ver, ¿quieres preparo o no? Ay, qué nervioso me pone este bicho, de verdad Bueno, va bien, vamos a buscar otro Hombre A ver Juanodón También nos sirve Estamos en las mismas Come Chupo que berries, ¿no? Voy a ir separándome así A ver si come berries Sí, vale, de acuerdo Preparamos pokeball Juanodón también, ¿no? A ver Y Juanodón Sí, para los regular kibbles De acuerdo Venga, pega el otro bocadito Y nos vamos al siguiente Venga, venga Ahí está, perfecto Ven aquí, maja Bueno, pues para hacer esto seguramente necesitaríamos una espanada A ver, por ahí he visto otro igualado Vamos a ver si sembra Dime, ¿qué te sembra? No 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 me interesas Tomato más que nada Para No tener confusión luego Tengo más Estos también sirven La verdad que estos ya me aguantarán un tiro Así ve Ok Se me viene a pegar La espera que me ha comido Tanto me ha comido no puede ser Porque tú no Ay, este no me quiere Te reviento, ¿eh? Juanodón Pues era algún megaloceros igual No, tenemos un pego más Tal Vale Feos son estos bichos Oye, ¿por qué el otro no me ha dejado? Ah, que me tiene que robar Ya lo entiendo Y por eso decía yo Que raro me ha quitado todo Bueno, en fin Continuemos Vale Esto os pego más tarde Son El sim Siguientes Oye Esto está más bugueado Cacho Y esto, ¿qué? Hombre Este go En este go Está bien A los regular Vale Pero ¿cómo los toque tamear? Seguro que es fácil Verduas básicas Y mejor Yo les tiro las mejor Berries Y continuamos Compañeros Es cierto ¿Dónde estaba el otro? ¿El que era macho? Míralo Vaya La cabeza no le iba a dar Ni de robo Continuemos Continuemos hermanos Necesito muchas hembras Al suelo Me voy a ir a por el bicho Porque no sé por qué Yo no puedo matar Estoy fuera de un dino No puedo matar A los A los enjambres No sé más raro No tengo ni idea por qué Hermanos Luego Me pondré a farmear huevos Buscaré un par de días O así Y Y Y poco más La verdad Qué rabia me dan Estos Concos Ven aquí Que tengo hambre Voy a pejar Igual también Pero No tengo ni idea Este Gosaur Duérmete niño Duérmete ella Pues ahora sí Oye de maravilla Le damos un ritmo Muy bueno Ay perdón Te coge una Y Venga Usted Señora Iguanodon Me llevo sus mejoras El otro Ya está Tango Tras viene el timidín Otro Ok Oye De maravilla Ahora vamos a hacer Recopilación De lo que llevamos A ver Ese Pachi Pachi Como sea ¿Eres chica o chico? Uuuu Oh Se va a ahogar Ah no No le baja la vida Pues No No le baja la vida Ok Vamos a recoger Al Pachi Al Pachi Al Estego Y vamos a ir acercando La La araña Y ir al 5 Y saca al 5 Que raro Tiene que subir Al 7 O algo así Un poco me preocupa Tortugas Tortugas Vale A ver Que es Esa tortuga Macho Y el Pachi Ese Es macho También El Iguanodon Macho Aquella mujer Vale Perfecto Ok Ok No voy a ir matando A estos Para no confundirme Uy Ode está La El árbol Le he matado Cuando No Vaya Ahora sí Eh Las macho También No Esa domesticación Será útil Pues esperemos Que sí ¿Cómo aguantan Las tortugas Eh La cabecita 500 Bueno Como todos ¿No? No sé Ok Siguiente Así que vamos a hacer Recopilación De lo que Llevamos Eso que se ha levantado Es el Pachi Nuestro No Sí Va a ser Que sí ¿En serio? Rápido Porque no tengo Anarcho Berries ¿Qué punto se despierta? Vaya Vaya Porque antes No entiendo Igual no le he metido la comida Eh Soy capaz 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 Soy Muy buenas Mateo A ver Vamos a mirar Que tenemos Chicos A ver Es que los tengo desordenados No me fastidies Estego El pego Masta Que este Solo un estego ¿Era? No Hay dos Vale Pachi Y el otro estego Aquí Ahí está Entonces Tenemos dos estegos Tres sin agua Y bueno A ver Vaya Estegos y Iguanodon Son de la misma Del mismo Del regular Bueno Es igual Luego tenemos A ver Del simple No voy a coger nada Porque tengo un montón De trikes Y el pego Masta Que este Faltaría El básico Coger A parasaurios Odilos O dodos Y luego Ya Brontos O apexes Tericinos Magmasaut Bueno Ahora mismo Podríamos hacer Todo Si cogemos Los chiquitos Dodos O parasaurios O algo así Pues si veo Alguno más grande Cogemos Por supuesto ¿Esto qué es? Ya no me interesa A ver Un rato A ver Lo docu y eso No voy a coger Porque Porque paso Vamos Paso Muchísimo De coger Por aquí hay Tikes Es un hilo ¿No? Muy rápido Ah pero ¿Es del mismo Del Miteorrat ¿O no? No me la juego Vaya Perdón Más se me servía Bueno ya no Porque el Pachi También será ¿No? De esa categoría No Aquí pone El Pachi No sé No sé Tengo Oh El Karno También me vale Ah pero también Es igual Que el Stego Vale Entonces Ya no lo necesito Jamás es macho Que todos Tiene que haber Aquí Este bioma Quiero decir Claro es que este es Rinosaurio Que tengo ya juntos El Pachi Que es el Pachi Y Cela O no sé qué ¿No? Madre mía Que lío de nombres Mira para hacer Para hacer Psaurios Venga Decidme que si Los dos hembra Pues empezamos mal ¿Y usted? En serio tío Son los dos machos Me va a doler Más que a vosotros Me va a doler Más que a vosotros Ven aquí Como digo Me va a doler Más que a vosotros No hay nada Estos dimorfidones también Creo que se pueden Pero bueno Oye, quiero No sé, para Zers No, parasaurios ¿Qué les llamamos entre los monos? Porque se parece a algo Y bueno, hay un 415 Bueno, ¿Habéis visto? Nivel 415 A ver, es verdad que lo puse Ahí viene la opción que ponía Dificultad máximo Y lo activé Tío Tú eres Hembra Perfecto Ven aquí Vaya Parece que se ha metido dentro de la tierra, tío No me lo creo No le puedo dar de comer Tío, no me lo creo De verdad Esto Os prometo Eso me pasa a mí Tío, por favor De todos modos que pongan Estos son parasaurios Sí ¿Y esto entra en dino pequeño? ¿Y los compis, no? No sé Pues supongo que sean los huevos Nada No voy a esperar a que se levante Que va Ni de globo No voy a esperar a que se levante No te hace que ir mis parasaurios No sé tu culpa ¿Qué es eso tan pequeñito? Un baby Un baby dilo ¿En serio? Voy a esperar encontrar el huevo ¿Cuánto torpor? ¿Perdona? Venga ya Este aún el otro ¿Cuánto? Dos mil quinientos de torpor Si le baja súper rápido Venga hombre Ah claro Porque son como de Uy perdón Uy perdón Ah Nivel 550 ¿Cómo estás contando tío? Que pachis ya tengo Ya venía aquí Ya sé que luego Más cansado Madre mía Vale Vale Esto sí Esto sí Esto sí Bueno Divido otro y ya está Vale Si hay uno Tiene que haber más Ok Ok Oh ya Perfecto Ok 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 Mckay Mckay De acuerdo Ven aquí maja Vale Dilos Tengo un par de Dilos Perfecto A mi me gustaría Es que me hacen gracia los dodos Pero bueno Es lo que hay Vaya Me equivoca de botón Voy a probar este No sé por qué Madre mía Claro 290 O sea Nivel 290 Lo que estas contando Ah y solo con huevos Huevo dinosaurio Huevos de giganotto Si espera Voy a buscar uno Ahora vengo No te podría mostrar otra cosa Huevos de giganotto Si no Tal Si hombre Si hombre No no Si no me quedaría Más remedio Oye Le di los de try Que tengo aquí No se los he dejado Creo Tenemos por ahí Obiraptor 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 Vamos Vamos a ello Dale 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 en fin estas arañas no son muy espabiladas yo creo que con este ya nos vale a ver cuantos llevamos casi 40 pues si hermanos esto creo que nos vale si os gustó ir a por un yuti luego lo haré fuera de cámaras o no no mira voy a coger a este voy a hacer un corte de acuerdo quieres comer majo madre mía que le he dado perfecto perfecto si le he dado saca la pokeball hombre vaya pues lo he dicho porque me quedaría de rex tengo bronto es que bronto no tengo ni de globo vamos tericino yuti tericino para los excepcional y para los más gordos del yuti y magmasaur magmasaur tenemos unos cuantos vale ok bueno chicos lo dicho vamos a hacer un corte y me voy a trasladar al otro lado cuando tenga ojo a vizor alguno de estos bichos volvemos de acuerdo así que nada ahora mismo nos vemos chicos vale hermanos estamos de vuelta aquí está vamos a coger los de shock vamos a llegar me he encontrado aquí uno vaya cogemos los de shock ahí está no otro no perfecto vale 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 ok había dos uno lo he matado que era macho aquí está la hembrita bien bien el nuestro es macho ya lo he mirado una lastima pero bueno oye no pasa nada cogemos este vamos a una vueltita a ver si encontramos un yuti de nivel va así bajito y ahí concluimos el el vídeo de hoy que lento le baja la comida encima yo se le ha subido vaya no pasa nada recoger unas moritas negras nivel 7 se tiene que tamear vamos al primer bocado como quien dice no que está soñando venga va y anterior hace una hora una hora ahora haremos otro corte que cuando encontré el yuti y así ya no ganas eh de ponerlos allá a farmear ahí huevos lástima que tenía un un mod de recolectar huevos igual sería interesante mientras estoy trabajando por casa y tal no estar subiendo al piso de arriba a mirar los huevos lo que parece raro no quiere decir muy alto no vengan lobos no son ya aburridos que canchos me encuentro un lobo macho choo vámonos tameo eh porque tengo dos hembras nunca se sabe no 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 tío en serio ni de dos te vas a tamear en serio te creo tío de verdad madre mía nivel 7 mejo berries en fin vamos a ir a por la araña a ver si con la visión tiene distigo yuti por aquí cerca anguro caballo megalocero no esta zona la verdad que es súper tranquila ¿no? lo único que me hubiese atacado es el el tericino el resto me ataca ¿no? así por así donde está la avalancha si no la veo no 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 sigue subiendo no 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 una valla. No, yo creo que no. Creo que this tiene que haber aquí en la nieve, ¿no? Y pinta por lo menos. ¡Mono! Es que no me quiero alejar mucho. ¿Qué otro tericino? ¡Macho! ¿Y usted? ¡Oh! 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 Pues nada, es que no lo aguanta. ¿Cómo va a aguantar? Hay un dodo al 100. 25 y este 15. Nada, son machos. Nada, oye. No me voy a aguantar el predodo. ¡Ah, compañero! Al 15. 40. No. Es que si le voy a pegar... ¡Oh! Esto es un lobis. Bueno. ¿Y esto? ¿Y esto? Venga, va. Tío. Tío. No hace sino nada. Por aquí tampoco Y los lobos me extrañan un montón Oh, ya está Perfecto Perfecto, oye Vale, de acuerdo Dicho Ven aquí, maja Bien, bien, bien Vamos a ver Si encuentro un Yuti Ya la vuelvo, ¿de acuerdo? Así que hermanos Hasta ahorita mismo Chao Hermanos, al fin Al fin Tenemos Yuti Bueno, tenemos Ahí está Un Yuti Pega mucho Es que... Claro, lo está atrayendo aquel Lo está alejando, mejor dicho Es que es nivel 10 Es que es perfecto Vaya Vaya Joder No viaje Me he metido No te creo Que se vaya hasta allá El Yuti Por favor No le he la dado Que demasiado Que demasiado Bichos Vaya Vaya Y Me he metido Me he metido le doy, tío. ¿Quieres matar al mono ya? Es que respondo, le voy a dar a él. Venga, hombre, era hora. Hoy no está inquieto. ¿Y yo? De los nervios me está poniendo. Se viene aquí a comer otra vez el tío. ¡Guay! Aquí ven. Qué horror, de verdad. Quédate ahí quieto, anda, por favor. Aquí no puede subir, ¿no? Vamos al tío, nivel 10. Y está en el agua. ¡Guay! 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 No sé cuánto le queda Y se va a caer el agua Lo estoy viendo Vamos, que sí lo estoy viendo Ah, que se va a dormir Nadie menos le quedaba Ahora Ok He visto por ahí un Yuti No lo he visto, he matado Nivel 100 o nivel 90, algo así Ay Imaginaos lo que me hubiese costado uno de nivel 100 Es que es increíble, tío Bueno Vamos a representar alguna vallita Ahora sí, por favor Dameate rápido Son las tres y pico de la madrugada Más no, tío Más no, tío Es cierto, ahora os voy a decir Claro, es tan tarde Que me está dando un montón de vueltas Para cuando lo he encontrado Me tameao A ver Bueno, estos son los de antes Vale Me tameao Dodo Otro dodo Tericino Otro tericino Dodo Este del tericino Creo que habéis visto Otro tericino Y otro dodo Y por cierto Uno de los tericinos Me ha metido un guantazo Y me ha dejado sin ropa Ay madre Estoy buscando a este bicho Por favor, espero que te tamees pronto No tengamos un disgusto Tameate pronto Y con lo que tenemos en casa Los bichos que tenemos en casa Más lo que hemos capturado hoy A priori Podremos ya Hacer cualquier Al próximo espero hacer ya Alguno ¿Cómo va el tema de los huevos? No lo sé Con unas ganas Madre mía Bueno, es que yo tendría de todo De verdad En este bioma Podría tener los animales De este bioma, ¿no? Igual cogerme un mamut Me lo tameo Me lo dejo en casa de aquí A ver que luego en esta casa No, no vengo a hacer nada Pero bueno Qué bueno Ay hermano A ver cuánto le sube Espero que En breve es coma por primera vez Y espero más de 50 Por favor Por favor, nivel 10, tío Te estoy dando prime Si no te tameas a la primera Por lo menos No me hagas el feo Y en dos Oh, de una Perfecto Hermanos Perfecto Mi primer Duty En toda la vida Ok Pues yo creo Que nice Perdón Ay Nos despedimos Aquí Nuestro Yuti Espero que Os haya gustado Y bueno Algo diferente Ya de capturas Aunque no sean Dinos Increíbles Pero claro Tenemos que hacer esto Para poder capturar Los dinos Increíbles Así que nada Hermanos Un saludo enorme Nos veremos En el siguiente Con más Nos vemos Pau Gracias por ver el video